En la barra lateral del módulo de pedidos disponemos de tres aplicaciones que son muy útiles al momento de visualizar información de manera rápida y que sea muy precisa para nosotros. Si nosotros navegamos por la barra lateral del módulo nos vamos a encontrar con las tres aplicaciones, que se llaman pedidos por requerir, pedidos por remitir y pedidos por facturar. En pedidos por facturar nosotros nos vamos a encontrar con que el sistema nos arrojará como resultado todos aquellos pedidos independientemente si fueron remitidos o no que faltan convertirse en facturación. Simplemente con presionar el botón aceptar, habiendo seleccionado alguno de ellos, el sistema nos mostrará en pantalla únicamente ese pedido para que nosotros a través del menú contextual podamos generar la correspondiente factura para su posterior cobro. Al contrario de pedidos por facturar, tenemos pedidos por remitir. Si nosotros presionamos el botón actualizar, el sistema nos arrojará como resultado todos aquellos productos que están vinculados en un pedido. Como pueden apreciar, por ejemplo, con el código 0001, tengo tres pedidos distintos para el mismo cliente. Esta información se puede exportar al Excel para que yo pueda tratarla de otra manera, guardarla en algún listado o simplemente generar un gráfico para ver estadísticas. Recordemos que también el sistema nos da como opción un gráfico de estadística en la ficha gráfica. Y por último, tenemos la opción de pedidos por requerir. Si nosotros presionamos el botón buscar, nos encontraremos aquí en la columna izquierda con un fabricante que nos va a traer el nombre del proveedor a la cual yo le voy a poder hacer estos requerimientos. Vale la pena destacar que para que esto pueda funcionarnos, en la matriz del producto tendremos que haber puesto en el campo fabricante el nombre del proveedor correspondiente. De otra forma, esta opción no la podremos utilizar. Supongamos que vamos a hacer un requerimiento o una orden de compra para abastecernos nosotros al proveedor a. Entonces tildamos proveedor a. Vamos a editar el requerimiento y vamos a hacer clic en generar requerimientos. Seleccionamos el contacto correspondiente a ese proveedor. Y el sistema nos arrojará en pantalla la nueva orden de compra con todos los productos y sus cantidades correspondientes para que yo le pueda enviar ya sea por mail o por fax a este proveedor. Una vez grabada, el sistema almacenará en el módulo de requerimientos la correspondiente orden de compra para su posterior seguimiento y tratamiento de mercadería.